¿Cómo que de juegos? ¡Sirvigo! Vito, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Un placer de estar de vuelta. ¿Qué juego nos vas a reseñar ahora? Castlevania Lords of Shadow 2. Juego de Mercury Steam y Konami, que salió este 25 de febrero de este año. Está para Play 3 y 360, y también en PC. Este juego es la continuación de un reboot de la serie de Castlevania, donde te cuentan la historia de Drácula. Y resulta que es un héroe escogido por Dios, porque tiene que detener a Satanás, de que regrese a la Tierra y destruye a todos los héroes humanos. Le gana, mata a todos los demonios, pero mientras les va ganando, él se va como que contaminando. Y ahí derrota a Satanás, y se queda maldito. Se vuelve inmortal, y se vuelve Drácula. ¡Chan, chan, chan, chan! Y dices, bueno, entonces, ¿cuál es el pex, no? ¿Por qué hay tantas...? ¿Por qué surgió la serie de Castlevania, que anda con los famosos Belmont, que avientan la crucecita de Biu-Biu-Biu? Y a cuando se lanza por ir a detener a Biu-Biu, no se entera que su novia iba a tener un. Pero su hijo, o sea, ella la embarazó estando bien. Ajá, o sea, tiene niños normales. Solo un descendiente puede ganarle a Drácula, de su sangre. Por eso en todo el show de los Belmont, solo un Belmont le puede ganar a Drácula, resulta que el hijo va, se enfrenta a Drácula, y pierde. Entonces, ya que lo mata, se entera que es su hijo. Entonces, se enoja, lo trata de revivir con su sangre, se enoja tanto que dice, ah, sí, pues ahora me voy a desquitar con Dios y con todo. Pero resulta que el hijo también tenía una novia, y no estaba enterado que también iba a tener un hijo. Ya sabe que tal palo. Convenientemente. Convenientemente, tal palo, tal astilla. Entonces, tarde o temprano, el tipo este revive, pero ya revive como vampiro, sin saber que tiene un hijo, junto con su hijo, se juntan y entre los dos derrotan a Drácula. Y esa es la historia de Castelluano. De hecho, es un personaje medio famosito, el hijo es un vampirito blanco, tiene su propio juego. Ahí anda para descargar para 360 y Play 3. El juego empieza. Pinche historia macabra. Bueno, el juego empieza. Bueno, ahí ya te sabes la historia de Drácula. Ya no es tan, ah, es un monstruo. No, pues se enojó. O sea, le hicieron que matara a sus hijos. Ahí ya tiene un propósito. Motivos. Ya dices, ah, pues, ah, con razón, ¿no? Pero ya no es un villano. Se despierta y ahora resulta que despierta en época actual. Drácula. Ajá. Resulta que no estaba muerto. Como el diablo lo pensaba muerto, pues venía de retache. Entonces, si el diablo volvió a aparecer uno de sus enemigos de Drácula a otro güey que anda por ahí, se le junta para decir, no, pues tenemos que detener a Satanás y pues va a valer gorro todo y pues vamos a valer madre todo, ¿no? Y eso es el juego. Tienen que volver a detener. Tiene que... Ok. Ahí es, sí. El gameplay. Si has jugado juegos como los de Devil May Cry, es parecido, hay demonios de diferentes tamaños, hay diferentes tipos de enemigos, o sea, están los de lado de Satanás, los que están tratando de detener eso. Mientras el, como apenas va despertando, tiene pocos poderes, entonces, para que no sea muy manchado Drácula, se va desarrollando, tiene cosas parecidas a los del mundo, así como el latiguito y cosas que avienta. Entonces, te van contando su historia, cómo fue a dar... cómo va a despertar sobre todo su lado humano, se encuentra con su esposa. Como con su esposa, si es en la época actual. Es el fantasma de su esposa. Como que está tratando de despertar ese lado humano que tenía escondido, que había detenido por la venganza, ya sabes, bla, bla, bla. Mira, la música está bien, los gráficos es lo que da, hasta donde da, de esta generación. O sea, sí se ve muy bien. La movilidad está bastante decente. Lo más importante, es entretenido, es disfrutable, es divertido. Entonces, es un juego que te dices, quiero llegar a la casa de trabajar, quiero llegar o de estudiar, a jugar. Hasta cierto punto la historia te mete, le falta en ese aspecto, no tiene cosas que dices, ah, es que es mucho de talacha, eso así de, ah, tengo otros hermanos, paz, 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 es medio slasher el asunto. Buenos enemigos, interesante el diseño, el arte, cómo lo ves, podría dar más, es muy oscuro, es muy de sangre, muy de, pues obviamente de trácula, ¿no? Pero si es un juego que dices, ay, oye, no mames, estoy jugando Castlevania, Lords of Shadow 2. Pues mira, si eres fan de la serie, definitivamente. Pues si lo pones en fácil, en easy mode, el juego si te entretiene, es como para pasar el rato, no, no vale la pena comprarlo. No, es más como para rentar, pero o sea, es buena, sería una muy buena renta, y si te gusta ese tipo de juegos, muy de, ¿podríamos acabarlo y volverlo a jugar? Sí. Esto si vale la pena comprar. Le falta un poquito, como para que yo pueda decir eso, o sea, no es muy de mi gusto, sangre, sangre, sangre. Bueno, tú eres de, de este, Fat Princess, y. Sí, es fan de los de Lego, ¿no? Entonces, si saliera una versión de Lego, estaría padre. Oye, sí, es cierto, Castlevania, Lego. Cualquier juego en Lego se ve padre, cualquier concepto en Lego, el juego no nada más está situado en época moderna, sino que de repente entra al castillo, a su, a su, a su castillo, entonces tiene un poquito el lado gótico, y todo es oscuro todo el tiempo, o sea, no, obviamente es un papiro, no va a ser, andar en short en el día, pero, en sandáñez con tres tamaños. O sea, sí pudo haber hecho mejor el juego, sí pudo haber tenido más cosas, sí, sí hubiera tenido más desarrollo en cuanto al personaje, pero si eres fan de la serie, si te gusta Castlevania, sí vale la pena. ¿Sí? ¿Cuánto le das de laificación? Yo le daría entre 7 y 8, nooo, sobre todo si hay gente que le gusta el juego, o sea, no, eso le hice el de Dragon Ball, y según tú era muy malo, es que fue por paño, jajaja, y no le di el 8. Le hice 7, y aquí también 7, y este es bueno, le falta al juego, pudo haber sido mejor, pero o sea, el concepto está padre, o sea, está bien, la historia está bien, es un buen juego, es un buen juego, tiene uno que otro minijuego, que aún te puedes atar a tantito, pero, 8, así, empujándole al 8, sería lo más justo, muy bien, pues muchas gracias, Victor, pues de nada. ¡Ost best cebolla! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.